Hola, buenos días, esta semana vamos a tratar de llegar a un lugar que se llama Punta Brava aquí en Puerto Morelos. Punta Brava es de los lugares más alejados, es de las playas más lejos que hay aquí de la zona, digamos, turística, entonces está prácticamente solo. El problema es que en medio hay unos hoteles que se llaman el Cid y el Jade y cosas así y pues algunos chavos que han venido dicen que ya no están dejando pasar esa playa, vamos a ver qué pasa. Digo, tampoco me voy a agarrar madrazos porque me dejen pasar y tampoco van a ver cosas así dramáticas de que el pueblo y la playa es de todos y cosas así, si no me dejan pasar pues a la chingada, si no pues les estaré contando en el transcurso del vídeo. La playa Punta Brava está aproximadamente a 4.9 kilómetros, 5 kilómetros vamos a dejarlo, tomando como referencia el faro inclinado de Puerto Morelos. Recuerda que el faro inclinado es como el lugar más emblemático del municipio, así que llegas ahí y una vez que llegues al faro inclinado al parador turístico Puerto Morelos, sigues por la calle que se llama Rafael Melgar hacia la calle José María Morelos y esa calle vas a dar vuelta a la derecha hacia la avenida Niños Héroes, esa es la avenida principal que te va a llevar hacia Punta Brava, vas a pasar por los hoteles que voy a mencionar más adelante, el Haden, el Cid y todos esos y vas a pasar varias casetas, una vez que las hayas pasado habrás llegado a Punta Brava, sigue las referencias. Algo que está ocurriendo aquí en Puerto Morelos es que las áreas que son protegidas y se repito y se enfatiza comillas protegidas, se están vendiendo y estas áreas si observan son áreas de manglar y esa empresa que ven aquí es la que está vendiendo los manglares, entonces qué va a pasar, van a rellenar los manglares y se van a perder todas estas áreas protegidas, quién las protegía quién sabe, de qué las protegían obviamente de que rellenarán el manglar. Para que se den una idea de la magnitud de la destrucción, vean cómo se ve como desértico ya el centro y por las puras orillas la pura hierbita, ahí se alcanza a ver cómo están acabando con esto y pues si a alguien se le tiene que agradecer este progreso pues es a ellos, a ellos, al Cid y a Ventus y a esas cosas, para que se alcancen a dar una idea de la devastación que se está haciendo, se están secando ya los cuerpos de agua que había aquí, ahí se ve, eso en teoría no tendría por qué estar así, mucho menos porque llovió apenas hace unos tres días, hubo lluvia constante y si observan ahí cómo se veía la tierra, símbolo de que se está secando, obviamente no, y solamente hay una pequeña área de, solamente hay una pequeña área de vegetación, unos tres metros, que nos llevan hacia allá, esa parte, se parece como a mi cabeza, que tengo cabello nomás a las orillas y en el centro tengo pelón, así está, sólo en las orillas hay vegetación y en el centro la están secando, llegamos a Punta Brava con un montón de caras feas y que preguntándose así como que por qué va este wey para allá, que lleva equipo de snorkel y aletas, efectivamente pues hay todavía remanencia del sargazo porque aquí no hay barreras de sargazo, aquí no hay atención de las autoridades y por lo visto el aire que se llevó el sargazo de Cancún, de Playa del Carmen, en todos esos lugares, pues no le pasaron el mapa y no pasó por aquí, así que, pues está café, de sargazo, no se podría ver nada de peces ni nada ahí, mi misión era traerlos a que vieran a Punta Brava, que conocieran esta parte, más desde el punto de vista real, que desde el punto de vista cursi ese, que les va a dar ala por el mundo, o Sebastrips, o todas esas cosas, pues que vean cómo llegar así técnicamente a pie, técnicamente a pie, así es, llegué caminando desde el faro inclinado hasta acá, y pues, sargazo si hay, mucho sargazo, digo, si les gusta surf o algo así, pues esta es una playa más o menos acorde para hacer surf, es rocosa, así que, tiene sus riesgos, algo que no les dije, de Punta Brava, es esto, entonces, si está prohibido traer perros, si está prohibido tirar basura, usar flash de noche, encender fogatas, violar a las tortugas, y mantenerse lejos de dos metros de las tortugas. Muchas gracias por ver este video, si el video te gustó, por favor, no olvides suscribirte a este canal, es una sugerencia, no es una súplica, si quieres, suscríbete, si no, pues pasa de vez en cuando a ver los videos, también búscanos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en Twitch, que no sé para qué sirve Twitch, pero también estamos en Twitch, así que, te dejo con esta vista, de Punta Brava, Puerto Morelos. ¡Gracias!